¡Ah! ¡Esta foto es linda! Mi habilidad para las selfies era perfecta. ¡Aún puedo tomar una linda selfie! Seguro fue mala iluminación. ¡Esta es aún peor! Oye, Tomás, ¿serías mi fotógrafo? ¿Linda? Ah, no tanto. ¡Tengo una idea! Las modelos usan ventiladores. Se trata de ángulos. Tienes frío, pero calor. ¡Uh! ¡Tienes algo aquí! ¡Tomas! ¡Eso es repugnante! ¡Debe haber algo! ¿Por qué me veo tan loca en las fotos? ¿Te gusta lo que ves? Lo hiciste bien, Tomás. No le demos todo el crédito. Para personas con mucho dinero, las selfies no son para jugar. Maquillaje. Ahora, ¿me oyes? Siento la demora, Bella. No mucho brillo, ¿bien? El cabello está genial. ¿Lista? ¡Vamos! Lo siento, no tengo todo el día. Tienes experiencia, ¿eh? Bien. Sí, gira justo así. Linda como siempre. ¡El dinero te hace brillar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ve a la derecha! ¡Dije derecha! ¡No! Sabía que debí cargarlo. ¡Oye, pequeño! ¿No eres el más lindo? ¡Muy bien! ¿Voy a hacerlo? ¡Sí! ¿Es mi factura de luz? ¡Vaya! ¡Son muchos ceros! Esto no es todo mío, ¿verdad? ¡No puedo pagarlo! Tiene que haber otra forma. Hora de que surja el ingenio. Y buscaré mucho efectivo. ¿Quién gire tiendas? Desear dinero te vuelve creativo. Y ahora presento... ¡La máquina eléctrica mágica de Tomás! ¿Listo, señor bigotes? ¡Empieza a correr! Debería generar corriente. ¡Sigue adelante! ¡Eres genial, señor bigotes! ¡Eso es! ¡Tú sigue! ¡Sin descansos! ¡Casi! ¡Lo hiciste, amigo! Seré pobre, pero estoy cargado. Debemos llegar a clases de una forma u otra. Y para Steven, esa es la bici. Después de todo, es un estudiante pobre. Luego están los otros estudiantes. Que toman la ruta más extravagante a clases. ¡Guau! Y para ellos, todo va a sobrellegar a lo grande. No paseos en bici para esta chica. Pues porque arruinaría su pelo, ¿verdad? No hacen falta lentes para ver que Lana... Es una alumna rica. ¿Cómo se da el lujo de usar un chofer? Debe ser genial. Pero no importa cuánto dinero tengas. Todos somos solo estudiantes llegando a tiempo. ¿Hay algo mejor que juegos y botanas? ¿Quién será? ¿Kevin quiere caminar? Voy ahora mismo. ¿Dónde pongo todo esto? ¿Está mi mochila? Espera, usaré una bolsa. Sabía que me harían falta un día. La blanca se ve lo bastante fuerte. Es fea, pero ¿qué importa? Todo irá adentro. ¿Quién quiere una mochila, cierto? ¿Podrán estirarse las asas? ¡Perfecto! Esta rica chona lidiaría con las cosas un poco diferente. Los dulces combinan con la comedia romántica. Quisiera tener un novio así. ¿Quién podría ser? ¿Kevin me invita a salir? ¡Sí! Mi pelo perfecto, el maquillaje luce fresco, solo falta mi bolso y una funda telefónica a juego. Esto no va con mi atuendo. Quiero un tono más neutral. ¡Como la negra! ¿Qué tal? Muy deprimente. Además, lo negro es para invierno. ¿Qué tal esta bolsa beige? Mucho mejor, ¿verdad? Sí, sin duda es lo indicado. ¿Y con este adorable cel? Abran paso a esta muñequita. ¡Oh! ¡Una estrella fugaz! Pediré un deseo. ¡Deseo ser rica! ¡Rica como Kylie! ¡Fuera, pestañas! ¡Por fin! ¡Voy a dormir! ¡Rica como Kylie! ¡Rica como Kylie! ¡Ah! ¡Qué sueño reparador! Espera, ¡Estas sábanas no son de algodón egipcio! ¡Rica en recuerdos! ¡Quiero ser rica en dinero! ¡No! ¡Hasta la pasta dental es pobre! ¿Si quiere hay pasta aquí? Bueno, mejor lo intento. ¿Sal? ¡Dije que salgas! ¡Oh, se cayó el lavabo! Pues, ¿sólo debo usarla? ¡Con eso basta! ¡Wow! ¡Tuve un sueño raro! Espera, ¿dónde estoy? ¿Este es mi cuarto? ¡Es increíble! ¡Mira esta pijama! ¡Está hecha de seda! ¡Creo que mi deseo se hizo realidad! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira este baño! ¡Sí que merezco esto! ¡Uh! ¿Qué debería usar primero? ¡Uh! ¡Perfumes de alta gama! ¡Con permiso! ¡Ah! De hecho, no, gracias. No sé por dónde empezar. ¡Ah! ¡Se ve bien! ¡Me daré una rociada! ¡Sí, perfecto! Espera, ¿qué dice eso? ¿Spray de baño? Bueno, ¿quién lo va a saber? ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Son tan bonitos! ¡Los quiero! ¡No! ¡Es triste que ella crea que puede comprárselos! Espera, ¿qué hace Julie? ¿Es el precio real? ¡No es justo! ¡Quisiera esos tenis! ¿Buscas tenis? Porque tengo lo que deseas. ¡Sí! ¡Tenis que puedo pagar! ¡Uy! ¿Qué par debería elegir? ¡Estos! ¡Me llevaré estos a vivas! Aquí tienes, son todos tuyos. El pago, por favor. Aquí tienes. ¿Qué es esto? ¿Un dado? Quiero dinero real. Bueno, aquí hay una pelota y... ¡Nos vemos! Doy un paseo con mis tenis nuevos. Hola, ¿cómo estás? Adoro mis tenis. Nadie nota que son imitaciones. Espera, algo no está bien. Dios, ¿qué? ¿Qué quedó de mis tenis? ¿Son mis pies? No, no es justo. No puedo pagar buenas imitaciones. Bien, sí. Esta es la respuesta correcta. ¿Qué hace Kylie? ¿Un examen? ¡Oh, no! No me preparé. No estudié nada. Oye, tú, discúlpame. ¿Me ayudas con esto? Creo que no. Bien, intentaré algo más. Debí ser abogada como quería, mamá. Tengo algo para usted. ¡Uh, mira cuánto dinero! Espera, no. Soy maestra. Sin sobornos. ¡A trabajar! Kylie, ¿me ayudas con la prueba? ¡Ah, claro! Puedes ver la mía. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Creo que ahora soy rica otra vez. Yo también volví a mi vieja yo. ¡Hurra! Ya todo es normal. Gracias.